Estos son los productos que Privadas de Libertad de la Granja Penitenciaria para Mujeres en Izalco dieron a conocer durante la primera Feria Educacional Penitenciaria en la Escuela La Sega. Bueno, aquí lo que nosotros tratamos con esta feria es demostrar las capacidades que las Privadas de Libertad han adquirido a través del nuevo modelo de gestión penitenciaria de Ocambio. Aparte de eso, también de dar a conocer los productos que también nosotros estamos elaborando como centro penal y desarrollando e impulsando las actividades productivas de la granja. Asimismo, las internas brindaron charlas a los estudiantes del centro educativo sobre el proceso de rehabilitación a través del modelo Yo Cambio y cómo ha sido el proceso de la vida que ha generado en ellas los programas que se ejecutan en el recinto carcelario. Es una experiencia muy bonita porque aprendemos cosas que no sabemos del cultivo. Habían partes del cultivo que yo ya podía, como decir, cómo se cosecha el rábano, el maíz. Un proyecto bastante bonito porque ya llevamos conocimiento para cuando nosotros podamos estar en libertad. La granja para mujeres fue inaugurada en febrero del 2013 con 150. Actualmente alberga más de 500 privadas de libertad participando en diferentes programas de rehabilitación y reinserción. Es por eso que las autoridades policiales esperan obtener más resultados positivos. El objetivo realmente es la prevención, como todo. La prevención, van a participar en talleres con los adolescentes, ya con los muchachos más grandes de entre 14 y 16 años, a manera que participen con los muchachos cuáles son sus experiencias pasadas, tal vez no con lujo de detalle, pero sí algunos detalles de que a qué les ha llevado esta situación, de fracasos tanto en su vida familiar como en su vida profesional y que están a tiempo de una manera preventiva y evitar todo este tipo de situaciones. La institución trabaja por implementar programas que ayuden a la rehabilitación social de los reos para crear hábitos de trabajo y prepararlos en su reencuentro con la sociedad bajo el principio de cero ocio carcelario. Adriana Andino, TBS Noticias.